este es un carro pontiac de la pontiac un zoom fire me lo ha traído porque no le funciona la marcha o se siente muy pesada para quitar cualquier marcha siempre se quita el negativo de la batería así ya no hay peligro de trabajar aquí está la marcha pero para quitar la marcha hay que levantar el vehículo he puesto el gato y para poner el gato siempre hay que poner una torre por si se cae el gato si algo pasa voy a ir acá abajo a meterme debajo del vehículo y mostrarles que no es muy complicado quitar este tipo de marchas aquí les voy a mostrar este es el tornillo que trae la señal del encendido de la llave esta hay que quitarla un ladito de 8 milímetros y más arriba está la corriente aquí hay que saber cuántos cables siempre trae el de la corriente de la terminales aquí son dos cables que trae puestos estos dos son los que uno que va hacia que viene de la batería o que va hacia la batería y el otro es para los componentes pues ya quitando estos dos cables que son los del solero y de que es el solero y de hay que quitar estos dos tornillos estos dos tornillos se quitan con un dado 15 milímetros aquí se utiliza una extensión citas para quitar este tipo de de marchas son dos tornillos uno más largo que el otro tiene mucha cuerda entonces allá en el extremo se ve la punta que va saliendo pero este tiene mucha cuerda entonces este es uno de los tornillos que se quita para quitar esta marcha es fácil siempre dos tornillos que hay que quitar voy a quitar el más largo así lo así dejo el sin quitar el tornillo más cortito porque se puede caer la marcha y después caer arriba del celular que aunque grabo con una mano lo estoy haciendo y con la otra estoy mostrándoles a ustedes que no es muy difícil quitar ese tipo de marchas más que los tornillos y está en mucha cuerda este es el tornillo más cortito este es el que tiene viene de este lado y así quita ese tornillo ya al quitar este otro sale la marcha a quitarlo con la mano ya lo ha aflojado y así ya sale la marcha voy a llevarla a la mesa de donde la reparo para mostrarles cómo se repara aquí estoy debajo le he quitado estas dos tuerquitas nada más esta tuerquita de la d la del serenoide la del encendido y esta es la de la batería